El congresista Ernesto Bustamante pidió que el ejército peruano invada territorio de Bolivia para apropiarse de recursos naturales como una posible respuesta a la invocación que se le haga al gobierno de Luis Arce para que no siga presuntamente financiando las protestas contra la presidenta de Navo Loarte en el sur del país. Esto fue lo que escribió en su cuenta de Twitter este domingo. El Perú debe dar un ultimátum al gobierno de Bolivia para que detenga el apoyo material y financiero a terroristas en Perú. Cumplido el plazo, sin solución, el ejército del Perú deberá ingresar a Bolivia y ocupar cautelarmente recursos naturales que garanticen una ulterior reparación. Declaraciones hostiles de hoy del presidente de Bolivia, Luis Arce, no reconoce al gobierno del Perú, pertenece al partido MAS, cuyo jefe es el narcoterrorista Evo Morales y luce al lado de su bandera al mismo trapo, que ondean los terroristas en el Perú. En el Perú, donde tenemos al pueblo peruano, una lucha por recuperar su democracia y también por recuperar el derecho a elegir un gobierno que los represente. Ahora se requiere que las Fuerzas Armadas del Perú retomen el control de Puno. Hay que acercar y liberar las poblaciones subjuzgadas por los comunistas. No obstante, primero hay que militarizar la frontera con Bolivia para que no se escape nadie ni entre gente de Evo Morales. Hay que recordar que un sector del Congreso peruano tiene en la mira Bolivia. Es más, el titular del Congreso de la República, José William Zapata, comentó que en la próxima sesión del legislativo se evaluará declarar persona no grata a Evo Morales. Anteriormente, la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso, María del Carmen Alba, presentó una moción para tal finalidad ante el negativo activismo político del presidente del Partido Político Movimiento al Socialismo. El texto asegura que Morales Ayma busca desequilibrar el orden interno y democrático del Perú, principalmente en el sur del país. Mientras tanto, según informó la Superintendencia Nacional de Migraciones, el exjefe de Estado y aliado del grupo boliviano Los Ponchos Rojos ya no tiene permitido ingresar al Perú. Según detalló la entidad, la misma situación de impedimento del ingreso también fue dictada contra ocho ciudadanos bolivianos a fines amorales. ¿Y tú qué opinas sobre las publicaciones que realizó el congresista Ernesto Bustamante, en donde pide que el ejército peruano invada Bolivia para apropiarse de sus recursos naturales? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No te olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre informado. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!